Yo no quisiera crecer Por no perder el cariño Que a mí me tienen mis padres Mientras siga siendo niño Mi papi juega conmigo Y yo me siento feliz Mi mami me cuenta cuentos Cuando me voy a dormir Los que reniegan conmigo Son mis hermanos mayores Cuando rayo sus cuadernos Y les pierdo sus colores Papá pregunta por mí Cuando llega del trabajo Me trae una golosina Y me acurruca en sus brazos Hay muchos niños sin padres Y hay muchos padres y niños Si pudieran encontrarse Y conjugar sus cariños Los que reniegan conmigo Son mis hermanos mayores Cuando rayo sus cuadernos Y les pierdo sus colores Los que reniegan conmigo Son mis hermanos mayores Cuando rayo sus cuadernos Y les pierdo sus colores Y les pierdo sus colores Y les pierdo sus colores